Buenos días a todos. El acompañamiento al final de la vida, hoy por hoy, es una necesidad muy afligida por todo el sistema de salud. Vivimos un mundo de carreras de afanes, donde las familias están fragmentadas, todo el mundo está al máximo del estrés, han cambiado los valores, muchos padres viven en la soledad de los cuidadores externos, pues esto es la mayoría de lo que hemos visto desde nuestra fundación y los cuidados paliativos. Por lo tanto, el acompañamiento al final de la vida es una herramienta muy útil para muchos pacientes al final de sus días, al final de su historia o al final de su biografía. Estos momentos son irrepetibles, son únicos, son cargados de muchas emociones, la mayoría de las veces de mucha soledad. Por lo tanto, enfrentar esta situación a los enfermos que llegan a este punto, ellos ya han tenido un contacto cercano con el tema de la muerte. Peter Fenwick, un inglés, ha relatado en un estudio británico recientemente que el 85% de los enfermos que están falleciendo, van a fallecer, tienen un contacto espiritual con la muerte que los llama y nosotros lo único que hacemos es acompañar a los enfermos al final de la vida. Esto es un tema muy interesante, muy necesario hoy en día, en donde el acompañamiento no es médico solamente, es espiritual, es emocional, es social. Es una transformación del ser que acepta la muerte como algo inevitable, como algo que debe llegar en cualquier momento y estar esperado, estar preparados es lo fundamental. Hemos tenido muchas experiencias positivas y la gente se va en paz, en tranquilidad, en armonía, conservando la dignidad y su autonomía y respetando sus voluntades anticipadas. Entonces lo que buscamos es llegar a este momento en paz, en tranquilidad absoluta y no terminar en una unidad de cuentos intensivos intubados sin ningún pronóstico vital. Entonces acompañamos al final de la vida realmente en la casa, en tu casa, en tu almohada, en tu habitación, en tu entorno más familiar, lo más que podamos. Bueno, fíjate que hoy en día, cada día estamos con más estrés, cada día envejecemos más en el tiempo y la gente prolonga la vida como si el éxito es aumentar el número de años y no la calidad de vida. En un estudio reciente llegan más de 300 millones de ancianos extremos al final de sus días con muchísimas enfermedades y en una soledad absoluta. La mayoría de estos pacientes tienen enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer en máximo grado, demencias, Parkinson, cáncer, enfermedades vasculares, cerebrales, cardiovasculares y otro tipo de patologías crónicas como cáncer, enfermedades renales y osteoarticulares muy severas. Entonces casi todos nuestros enfermos llegan con muchas comorbilidades. Es muy extraño ver un paciente de edad extrema en completo y perfecto estado de salud. Algo tiene. Entonces desde el acompañamiento al final de la vida nos encargamos de todos los síntomas emocionales, físicos y espirituales de la mayoría de estas enfermedades crónicas muy invalidantes. Bueno, son dos mundos muy diferentes. Una enfermedad aguda puede ser un trauma, un accidente automotor, un accidente de trabajo que te pone en una cama de cointensivos. Y las enfermedades crónicas son los cardiovasculares, neurodegenerativas, cáncer, enfermedades renales que te van agotando al final y deterioran tu estado físico. Lo importante en las enfermedades agudas y crónicas, en la toma de decisiones, es ya tener conciencia que en muchos países ya tenemos el documento de voluntades anticipadas. Este documento de voluntades anticipadas narra lo que cada persona quiere al final de sus días cuando la muerte es inevitable y no dejarle esta decisión a la familia. Esto sería un cambio muy importante en la sociedad donde muchas personas mayores de 70 años por un miedo tabú a la muerte, y esto viene desde los egipcios, 5.000 años antes de Cristo, toda la sociedad nace pero nunca se quiere ir. Entonces nunca elegimos dónde nacer. Cuando estamos vivos no valoramos lo que tenemos y cuando nos vamos a morir nos negamos a la muerte. Y entonces se la agotamos a la familia. Y la familia queda totalmente alterada porque no espera esta decisión que no ha sido consensada y no ha sido discutida en familia. Mucha gente llega como familiar al enfermo en una enfermedad aguda o enfermedad crónica y le preguntamos ¿y él qué quería cuando llegara su día al final de su historia? Y dice no, no sabemos, nunca hablamos del tema. Pero cada día es un poco más frecuente que los enfermos ya puedan hablar de esto con una libertad como hablar del nacimiento, el transcurso de la historia, y cuando llega el final de la vida tenés unas voluntades anticipadas, facilita las decisiones de conductas de lo que queremos con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando me toca a mí el día y la hora, eso ya está escrito, finalmente, pues hombre, las hijas estarán lejos y les será muy difícil llegar. Y esto lo vemos continuamente. Por lo tanto, una decisión consensada, escrita y registrada formalmente ante el sistema de salud facilita la toma de las decisiones. Por ejemplo, en un trauma agudo, estar en coma dos meses, seis meses, un año, no lo quisiéramos. O podemos predecir hoy en día que no podemos predecir el futuro, pero sí podemos predecir lo que no queremos. Pues muchas personas no quieren estar en coma, intubados, con tubos por todos lados, en un asilo de pacientes crónicos, por el que el sistema cada día está más colapsado. Entonces, tomar decisiones en enfermedades agudas y crónicas con voluntades anticipadas y registradas en el sistema de salud es una opción viable, consensada, armónica, con tu decisión de autonomía y dignidad al final de lo que quieres de tu vida. El apoyo de la familia es fundamental. No hay duda que hoy en día estamos tratando de cambiar el sistema de salud, que estaba centrado en una humanización discorde, porque lo tomaron como, el tema de la humanización en la salud, lo tomaron como un eje de calidad y garantía de los servicios de salud, y eso no tiene nada que ver. Hoy en día lo están sacando de la calidad porque no tiene nada que ver la calidad de los servicios prestados con la humanización. La humanización es poder ver lo invisible y la calidad gestiona indicadores y si no lo puedes ver, cómo lo puedes medir. Entonces, esto ha sido una lucha terrible. Poder decirle al sistema que son cuatro los actores del sistema, como por ejemplo el enfermo, el grupo médico, el grupo familiar y la institución. Estos son los cuatro actores y los cuatro tenemos que estar de acuerdo en la toma de decisiones. Por lo tanto, hoy en día la atención está centrada en la familia porque muchas veces el enfermo no puede hablar. Entonces, la familia hace como el ancla en la tormenta y se vuelve la esperanza. La esperanza de una toma de decisiones consensadas, armónicas, individualizadas. Porque la muerte es individual. Si bien desde el punto de vista filosófico pasa lo mismo siempre, cada persona tiene una historia diferente. Entonces, esa historia está cargada de emociones y la familia es partícipe en la toma de las decisiones, en las enfermedades agudas y crónicas que llevan a los enfermos al final de su historia, cuando ya la muerte es inevitable. Entonces, la familia es la base fundamental de todo. La preparación del enfermo en enfermedades agudas y crónicas, bueno, son dos escenarios muy diferentes, pero al final, al final de la historia, cuando tenemos el tacto suficiente para hacer clic con este enfermo y decirle que estamos aquí para ayudarle a tomar una decisión, se vuelve la empatía, que es la palabra más difamada en la historia de la humanidad. La empatía ha sido confundida con simpatía. Bueno, esto ha sido un desorden poder organizar la definición exacta de empatía, pero es la empatía más profunda, que se llama empatía visceral, que uno conecta con el enfermo y cultiva esa empatía en un momento de final de vida, cuando tenemos la posibilidad de mantener la conciencia del enfermo, poder acercarnos a sus deseos, conocer sus miedos y que él pueda mirarnos como un apoyo fundamental en su dignidad y autonomía. Luego, entrar a compasión, a entrar a trabajar con una serie de factores emocionales, espirituales, sociales y físicos que logramos conectar con él y poder llevarlo en un transcurso y montarlo en una barca sin nada, porque no te llevas nada, te llevas los recuerdos y aún los tienes, pero vas en una barca que arranca a una orilla, pero al final tú no vas a ver la otra orilla desde este momento físico. En la espiritualidad y en este tema que hay después de que te salgas de este cuerpo que ya no sirve para nada, que se ha dañado como un capullo, pues simplemente te dejamos solo en esa barca lleno de valores y llenos de herramientas como es la paz y la armonía para que hagas tu transcurso en este escenario de atravesar e ir a un sitio que pues no sabemos cómo es. Nos hemos imaginado por muchas cosas que nos han contado pacientes que se han devuelto, pero volvemos al universo finalmente, entonces te preparamos para esa partida. Podemos agregar que hoy en día la sociedad está más enterada de situaciones que no queremos repetir con nuestro final de vida. Por ejemplo, contarte que hay una tendencia canadiense y americana en California por Deborah Cook y Rebecca Alaskon, donde ya se está escribiendo en revistas indexadas americanas el poder tomar una decisión más emocional a tu autonomía y dignidad como ser humano. Algunos enfermos con patologías crónicas toman medicamentos que los hacen sangrar y esto es devastador para un paciente a final de vida, sobre todo con 90 años. Entonces luego lo trasladan a una clínica pensando que la clínica tiene un reservorio de vida y te va a dar vida. El sistema de salud no da vida y esto ha sido una gran mentira por muchos siglos. Nosotros solamente prolongamos la existencia del ser humano. Luego en este corto periodo que estás en una clínica sales a tu vida. Cuando sales de una unidad de muy mal estado, has perdido peso, has perdido memoria, funciones cognitivas y poder levantarte de ese síndrome post-cuidado intensivo es muy grave para los pacientes adultos mayores. Y en las enfermedades agudas de trauma o eventos vasculares o eventos quirúrgicos inesperados, pues se va a comportar igual. El mecanismo de la lesión en la enfermedad aguda y la enfermedad crónica son diferentes, pero el resultado es el mismo. Un joven o un anciano puede llegar a un momento de final de vida totalmente inesperado. El otro puede programarlo, pero el agudo no. Pero poder escribirlo y decir que al final de la vida, si no tengo esperanzas, si no tengo conciencia, llenar un documento para poder morir en mi casa, en mi cama, con cuidados paliativos, poder manejar el dolor, el sufrimiento, el miedo y darte herramientas para poder irte a este viaje que transciende la espiritualidad, es mucho más honorable, mucho más digno, respetamos la autonomía de cada paciente que estar en una cama, en coma, con tracostomía, dos años, tres años, en una sociedad de vacío que hoy ya no cuidan a los enfermos como antes. Nuestra generación somos los últimos hijos que cuidamos a nuestros padres y no todos nuestros hermanos cuidan a nuestros padres. Esto es una patología única en que llegas solo a una edad muy avanzada. Entonces, los cuidados al final de la vida se convierten en una opción terapéutica fundamental para lograr la paz, la armonía en estos momentos tan críticos, cuando ya tu espíritu sale de este cuerpo que se ha dañado y que no tiene ninguna posibilidad.